¿Vale? Por ejemplo, 2x cuadrado, que es un monomio, por 3x cuarta menos 2x cuadrado más 5. ¿Qué hago? ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿El qué? El 2x cuadrado por cada uno de los... Eso es. Entonces, 2x cuadrado por 3x a la cuarta, yo seguía esto. Primero los signos. Más por más, más. 2 por 3, 6. Y x cuadrado por x cuarta... No, 6 no. x elevado a 6. A ver, vamos a hablar con propiedad. Hay que hablar con propiedad. Hay que hablar bien. Más por menos, menos. 2 por 2, 4. Y x cuadrado por x cuadrado... 4x cuadrado. O sea, sigue x cuadrado. A ver. x cuadrado por x cuadrado es... Se pone la misma base. Y se suman los exponentes. x cuarta. ¿Por qué? Porque x cuadrado es x por x y x cuadrado es x por x. ¿Cuántos x hay aquí? 1, 2, 3 y 4. x a la cuarta. Lo veo, ¿no? Próximo día ya te busco yo cosas. Como tu hermana. No, que va. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! Me refanfinfre lo que diga tu madre. Me la refanfinfre lo que diga tu madre. Así te lo digo. 10x cuadrado. Mañana tengo, ¿sabes? Mañana... Es venido por la tarde. Lo veo, ¿no? 10x cuadrado. Y si hay 2, por ejemplo. 3x menos 5 por... 2x cuadrado más 3x menos 6. ¿Qué hago? Pues multiplicando el primero por todos los de estos. 3 por 2, 6. x por x cuadrado es x cubo. 3x por 3x. 9x cuadrado. 3x por menos 6. Más por menos menos. 3 por 6, 18x. Y ahora, menos 5. ¡Cuida! Menos por más, menos. Tiene un menos delante. Cuidao. Menos 15x. Más 30. Y ahora, se agrupan y se operan. ¿Qué dirías? 6x cubos. 9x cuadrado. Menos 10x cuadrado. Menos 10x cuadrado. 3, 8 menos 15. Menos 33x. Y más 30. Entonces tú ahora, con mucha tranquilidad, vas haciendo eso, ¿vale? Haces uno. Me lo enseñas. Bien. Haces otro, bueno, enseñas. Bien. 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 Bien.